Vamos de compras con Evelyn Arias Vestidas de novia es una hermosa tienda donde usted va a poder encontrar ese vestido tan soñado Nos encontramos con Yubinka quien ella nos comenta todo lo que usted va a poder encontrar en esta hermosa tienda Yubinka bienvenida a Vamos de compras Aquí nosotros mostrando un poco de la nueva colección en cuanto a vestidos de novia Con una variedad de vestidos exclusivos de línea americana Contamos con diseños en todo tipo de corte, elaborados con delicados y finos materiales Tenemos una hermosa colección dedicada a la novia más romántica y clásica Hasta aquella que es un poco más moderna y atrevida y apuesta por un toque más sensual Contamos con vestidos desde la talla 0 a la 24 Y una variedad de vestidos en estilo princesa, sirena, para boda civil, playa o boda campestre Invitamos a todas aquellas novias que se encuentran en la búsqueda del vestido de sus sueños Visitarnos en nuestra tienda, marcando una cita previa para que pueda ser atendida por nuestra asesora Ella las guiará en la búsqueda del vestido que se adecue a la figura y gusto de cada una Atendemos de lunes a sábado, puede marcar una cita desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche En los números que aparecen en pie de pantalla Estamos con descuento en toda la colección hasta el 10 de septiembre Las esperamos Recuerden que estamos con un importante descuento y esta es la última colección que acaba de llegar para todas las novias El descuento es en el mes de agosto pero nos vamos a extender unos días en septiembre Para que usted por supuesto disfrute de la última colección en vestidos de novias Las esperamos cordialmente a todas las novias Aquí encontrarán el vestido soñado Pero nunca me pidas dejarte Que deje de amarte O dejarte de mí Nada que no sea que te Cuidarte o tenerte Queréndote así Nada que pueda perderte Y no vuelvo a verte Hoy no estará aquí Y no estará tú Puedes pedir lo que sea Lo que sea junto a ti Vamos de compras Con Evelyn Arias ¡Gracias! 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 Gracias.